El vínculo con el poder, ¿cómo fue? Al margen de entrevistarlos. Siempre se supone que la relación entre el periodista que tiene influencias y el poder es tensa. ¿Lo fue? ¿No lo fue? ¿Se sintió cómodo? ¿Se sintieron cómodos con usted? Yo debo ser un tipo relativamente simpático. Porque yo me llevé bien con todo el mundo y siempre dije lo que se me dio la gana. Por lo tanto no he tenido mayores. Yo no tuve problemas. Jamás, jamás tuve problemas. Hablemos con todos los gobiernos. Sí, por ejemplo, tuve una relación muy mala con Rautemann. Porque, como yo a Rautemann lo conocía, con Rautemann convivíamos en Europa cuando yo transmitía las carreras que él corría. Recién empezaba en la Fórmula 1, en la Fórmula 2. Es más, en la época del turismo yo corría acompañante con Rautemann en alguna carrera. Hacíamos la hoja de ruta juntos. ¿Y por qué la mala relación basada en ese conocimiento previo? Claro, porque cuando le ofreció Menem que sea candidato aquí en Santa Fe me vino a ver a casa. Y yo creo que él vino pensando de que como yo era amigo le decía yo te voy a hacer la campaña. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo él a usted y usted a él? Dije, vos peronista, si vos sos más gorila que yo. Rautemann. Yo le dije a él, no te veo en esto. Digo, ¿sabés en lo que te estás metiendo? Digo, corriste en Fórmula 1, corriste en todas las categorías, ganaste plata, está bien económicamente. La única lesión que te dejó la Fórmula 1 fue una fractura de tobillo. Digo, estás separado de tu mujer que te trajo muchas dificultades, tenés hija sana, tenés el campo que te... Y con lo peronista, con lo que... Bueno, estamos viendo ahora el escenario de la interna del peronismo. Y se ofendió. ¿Y por qué esto decimos? No habló conmigo nunca en la campaña. Nunca. Nunca le pude hacer una entrevista. En los cuatro años que fue gobernador, tampoco. Y en los cuatro años siguientes, hasta que volvió a ser electo, tampoco habló conmigo. La única vez que habló conmigo, en su primer gobierno, fue cuando se armó el lío de las elecciones, ¿te acordás? Ganó Caballero Bobey. Sí. Que andaban con las cámaras de televisión, cuidando las urnas, que se yo, que quiso venir a explicar. Llamó, de la oficina de él llamaron al programa mío, si podía venir, le dije que sí. Entró, le dije, sentate ahí. ¿Por qué esto de es más gorila que yo? Pues Rautomán nunca fue peronista. Una cosa es no ser peronista y otra cosa es ser antiperonista. Era antiperonista. Bueno, esto es ya más delicado de opinión. No, no, no. Yo creo que nunca fue peronista. Nunca fue peronista Rautomán. Lo que pasa es que a lo mejor después le gustó la doctrina, qué sé yo, ¿viste? No sé, pero... Dice la doctrina, qué sé yo, sonó a sarcástico. Y no sé... Tiene mucho de sarcástico. Tiene mucho de sarcástico. Fíjate una cosa, José. En nombre del peronismo, Perón estatizó todo. Digo usted, ¿no? Sí, claro. En nombre del peronismo y la doctrina social de la iglesia... Y Carlos lo privatizó. En nombre del mismo partido vino Menem y privatizó todo. Y en nombre del mismo peronismo viene Kirchner y está haciendo todo un proceso de reestatización. A mí que me lo expliquen, yo me entiendo mucho. Ya más o menos igual.